Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Sembrarte, sembrarte, sembrarte en amor, en conciencia, en música y hoy vamos a tener a nuestras invitadas de honor iluminándonos el corazón. Tenemos a Paola Márquez con nosotros y a Rosy Barrera, así que bienvenidas a Despertando el Corazón Iluminado. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, un placer de estar aquí contigo, Cris, muchas gracias. Esto es tu casa, Paola. Gracias por estar en el evento que estuviste con nosotros el 21, compartiendo nuestro conocimiento y todo esto del corazón iluminado. Así que hoy nos vienen a compartir un poquito más de esta experiencia de Iluminando el Corazón o El Corazón Iluminado. Así es. ¿Cuándo tenemos curso? Pues el próximo curso es el jueves, es de jueves a domingo. Este jueves. Este jueves 23 de enero y termina el domingo 26. Son cuatro días completitos para poder llevar nuestra conciencia al corazón, iluminarla y poder expandirnos y vivir desde ahí, crear nuestra realidad desde el corazón. Es un proceso hermosísimo y no se puede recortar más porque es una enseñanza de muchos miles de años. Es un taller elaborado paso a paso por Drúmbalo Melquisedec y él nos hace favor de compartirnos esta información para ayudarnos a evolucionar y de esta manera es necesario que sean cuatro años porque cuatro años, cuatro días. Que parecen cuatro años. Que parecen cuatro años, no, que parecen cuarenta años, porque son cuarenta años en realidad reducidos, por eso es tan intensivo. Eso les iba a preguntar, ¿por qué cuatro días? Porque luego dicen es mucho, pero ¿cuándo empezamos? ¿Y qué vamos a ver más o menos cada día? Para la gente que nos está viendo y escuchando, que se anima un poquito más. Sí. Porque nos dicen corazón iluminado, Drúmbalo y pues hay gente que nos está viendo que no tienen, ahora sí que ni idea ni de quién es Drúmbalo. Así que si nos pueden hablar desde el principio todo esto un poquito más detallado. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Drúmbalo es uno de los maestros espirituales más reconocidos porque desde los años ochentas dio a conocer muchísima información de lo que es la geometría sagrada. Él dio toda la información de lo que es la flor de la vida, que sería el prototipo o el símbolo de la creación en este universo. De hecho, en algún momento todos fuimos una flor de la vida. Cuando el óvulo es fecundado y se empiezan a multiplicar las células, forman pues más o menos este patrón, que no sé si se alcanza a ver. Sí. Que esta sería la semilla de la vida, que sigue expandiéndose y forma la flor de la vida, que son estas esferas donde todo, absolutamente todo el universo ha sido creado a través de la geometría sagrada. Entonces, lo interesante de Drúmbalo es que dio a conocer toda esta parte científica y matemática para entender cómo es que todo fue creado a través de una sola conciencia. Hemos oído que solo existe un dios, ¿no? Y que todos somos uno y que todos venimos de uno. Exacto. Pero es muy interesante cuando realmente lo entiendes científicamente el por qué y cómo explicas que efectivamente todo fue creado a través de una sola conciencia. Entonces, bueno, es interesantísimo todo lo que él escribió en sus dos primeros libros, que es el Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, volumen 1 y volumen 2, que habla obviamente de las pirámides en Egipto, de toda la proporción áurica y de cómo nuestro cuerpo ha sido creado a imagen y semejanza. Y bueno, en este taller lo que hace Drúmbalo es que resume 30 años de experiencia después de haber explorado la conciencia humana, de haber viajado a aprender de las culturas más antiguas del planeta, desde los mayas aquí en México, Kogis en Colombia, en fin, en los pueblos más más antiguos, porque para Drúmbalo ahí está la verdadera sabiduría en nuestros ancestros, en estos pueblos antiguos. Entonces, ha ido tomando información de todos ellos y lo ha resumido en este taller de cuatro días, que es maravilloso. Como bien dice Rosy, tienen que ser cuatro días porque vas adentrándote capita, 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 hasta llegar al corazón, poder entrar, llevar tu conciencia ahí y activar tu campo mercaba desde el corazón. Y vámonos al otro punto, que es mercaba, y el vehículo, que luego le llaman el vehículo de luz. El vehículo, fíjate que, bueno, me parece muy interesante en este curso que, como dice Pau, capita, capita, y en realidad te va llevando de la mano, empieza con un conectar con el ser superior, que es una experiencia maravillosa y de la que muchos seres humanos nos estamos perdiendo, porque en el momento que empiezas a conectar con el ser superior, te empiezan a suceder cosas maravillosas, empiezas a recibir información, lo que necesitas, en efecto. Y a partir de ahí, la sanación de la persona, la sanación emocional de la persona, se presenta de manera que te deshaces de todo lo que ya no te sirve, de todo aquello que ya no necesitas en tu vida, que de hecho te está estorbando para evolucionar, y eso es parte de este taller, ayudarte en ese proceso de sanación. Es una sanación hermosísima, y después de eso, pues la activación de los campos electromagnéticos del cuerpo, de los tubos de luz, de la cabeza, de la glándula pineal, el giro de la glándula pineal, la activación de las ondas alfa que nos ayudan en este proceso, y entonces viene la activación del mercaba, culminando con el proceso de creación desde el corazón. Y eso es bellísimo porque es una creación desde el corazón que no tiene dualidad, entonces ahí recibimos ese gran regalo para nuestras vidas. Y yo lo que veo de todos los participantes es que realmente salimos iluminados, salen iluminados, salen felices, y es un parte de aguas en tu vida, te ayuda a hacer cambios muy importantes, y las personas que viven contigo, tu familia, lo notan. Tú lo notas y lo notas. Y aparte lo comparten y se contagia esa sensación y esa vibración con la que sale uno. Pau, ¿qué tipo de herramientas usan aquí? ¿Usan meditación, música, ejercicios vivenciales? O sea, ¿no es una conferencia que viene teoría, práctica? Hay de todo. Ahora sí que eso es lo bonito también de este taller, es súper dinámico. Tenemos desde meditaciones, ejercicios individuales, en pareja, en grupo, parte teórica, porque también es importante que todo esto se aterrice, pero es muy vivencial, es muy vivencial. Y algo que dice Rosy es muy cierto, es maravilloso ver cómo llega la gente el jueves y cómo salen transformados el domingo. Es cierto. Y es maravilloso porque llegamos, quieras o no, estamos en este mundo dual, en donde todo es miedo, ¿no? Nos quieren atiborrar y nos bombardean de miedo, miedo por aquí, que si las noticias y que si, no sé, le pasó a fulanito y ta, 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 miedo a enfermarte, a no tener dinero, a no tener trabajo, en fin. Y entonces, pues eso obviamente te va debilitando. Y lo que vamos haciendo en este taller es ir reencontrando nuestra verdadera esencia, que somos amor, eso es lo que nos ha creado y lo que somos. Y es justamente la polaridad opuesta al miedo, el amor. Entonces, cuando entramos al amor y vivimos desde ahí y nos arraigamos y vemos la vida desde esos ojos del amor, pues te empoderas y empiezas a vivir la vida desde otra perspectiva, de otra forma y eso es como, así es como se va la gente el domingo y es maravilloso ver esa transformación. Y es permanente. Y es permanente. Y es permanente. Tanto la activación del mercado es permanente y esta transformación se queda y se queda y lo hemos visto en las personas que contactamos en los cursos y que participan en los talleres, nos hablan de cómo este taller ha transformado realmente sus vidas. Entonces, por eso... Y qué mejor ahora, ¿no? Que enero es así como tambaleando y que todo el mundo anda que no tengo y que la lana y que no se queda. Entonces, esa parte es muy buen mes como para empezar a maravilloso. Y sobre todo cuando quieres hacer cambios en tu vida, porque este taller te lo permite. Y qué mejor ahora, como dices tú, en enero, para iniciar el año con este cambio tan hermoso que realmente te va a ayudar a evolucionar como ser humano y evolucionar en tu vida diaria. Rosy, ¿para qué tipo de gente recomiendas el curso? Para todo tipo de gente. Hagamos llamado a los hombres también, porque luego nada más en los talleres, yo creo que el 80% son mujeres o 90%. Sí, fíjate que en Rumba lo habla de eso. Gracias a Dios, no. Habla de eso porque antes la formación era precisamente más femenina y entraba el gran porcentaje de mujeres y un que otro hombre por allá. Sí. Pero ahora, Rumba lo comparte información científica muy masculina y muy lógica. De hecho, es el Mercaba, como se presenta ahora, es masculino y es lógico y les interesa mucho a los hombres. Eso es bien interesante, ¿no? Tuvimos un taller de puros hombres. ¿A poco? Sí. Wow, felicidad. Sí, sí, la verdad es que gracias a Dios en este taller hemos tenido… En los conciertos y armonizaciones todavía tenemos 90-10. 90-10, sí. Entonces, qué bueno que ya están pasando por el otro lado. Sí, ha estado medio balanceado. En una ocasión fueron puros hombres y si no en general, pues sí, un 60-40, 50-50. Ha estado muy balanceado. La ante participación masculina. Se habla de un… como bien mencionas, Pau, de algo científico. ¿Hay comprobación científica entonces en el curso de todo esto? Sí, sí. Es que los escépticos que vayan. Exacto, los escépticos que vengan. Y comprueben. Hay partes muy interesantes en donde Drúmbalo efectivamente ha trabajado, por ejemplo, con el Instituto de Matemáticas del Corazón de la Universidad de Stanford, quienes descubrieron o delimitaron cómo es el campo electromagnético alrededor del corazón y la importancia de este, ¿no? Que un dato interesante es que es el campo electromagnético más fuerte alrededor del cuerpo humano, mucho más fuerte que el de la mente, del cerebro. Entonces, muchas veces creemos que no, pues la mente es más importante, nos rige. Y en realidad, lo que nos dice nuestro propio cuerpo, y lo está comprobando la ciencia, es que la importancia está acá en el corazón. Bueno, chicas, pues hablando de impulsos del corazón, nos tenemos que ir a un corte porque Mayri nos está impulsando en el corazón que nos movamos para seguir hablando un poquito acerca del corazón y de eso que nos mueve. Así que ahoritita regresamos.